Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Pokémon Uranium Nuzlocke. Espero que estén teniendo un excelente día. Y yo estoy bien. Ya la tos se está yendo. Ahora sigue como un famosísimo meme en México. Ya se fue. Ya estoy bien. Lolita y Yala, claro que sí. Amigos, vamos a continuar con esta aventura por donde lo dejamos. A ver, cosas. Ya me dejé aquí en el equipo al huevito. O sea, dejé a Barbecue y aquí tenemos al huevo. La verdad es que no he caminado con él. No he hecho el mayor esfuerzo por querer abrirlo. Pero, ¿cómo tenemos el equipo hasta ahora? Bueno, pues, ¿cómo lo dejamos? Básicamente, tenemos a Eden al 26. Tenemos a Grinch al 25. Tenemos a Chip al 21. A Jimmy II al 27. Y a Josito al 28. Leí sus comentarios. Me dijeron lo del Pokémon. Lo que te dan en el casino. El Tractor. Que es... No me acuerdo cómo se llama. Si es Tractor, Tractor o cómo se llama. Pero, ¿qué es God? O sea, básicamente que ese Pokémon es God. Así que, vamos a ver la forma... En qué forma robamos. En qué forma podemos asaltar traseúntes. Para que consigamos dinero y cambiarlo por fichas. Porque estuve... Estuve farmeando un poco. Mira, este cambió un Monkey por un Nidoran. No tengo a Monkey. Estuve farmeando un poco de... De las fichas en el casino. Y la verdad es que sí es jodido. O sea, sí es complicado. Estamos arriba en las fichas. En cuanto a lo que tenemos. Pero, yo creo que es más sencillo derrotar a entrenadores. Conseguir dinero. Y comprar las fichas. Tenemos ahorita creo que mil y tantas fichas. Entonces, ya lo iré viendo yo. Pero, de que vamos a tener a Tractor. Vamos a tener a Tractor. Hey, no serás... Guau, eres Pakoski, ¿cierto? Su padre es Kelin. Rápido, alguien búsquelo. Ah, mira. Por fin encontramos al padre del prota de algún juego. Pero, Pakoski, ¿qué haces aquí en Miraplya? Se imaginan que el padre del personaje salga. Cubata en la mano. Dos modelos en bikini. Viviendo la vida con un porro en la boca. O sea, diciendo, Pakoski, ¿qué haces aquí en Miraplya? Yo te dejé con tu tía abuela muy cómodo en un pueblo pesquero. Donde hay cuatro casas y un laboratorio Pokémon. Inexplicablemente. Sería maravilloso. Veo que tienes Pokéball y una Pokédex. Así que es cierto. Estás investigando por el profesor Bambú. Eres todo un entrenador Pokémon. Pakoski, yo... No tengo palabras. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que te vi. Literalmente pude llegar caminando a Ciudad Miraplya. ¿No creen ustedes que mi padre por lo menos pudo haber hecho el esfuerzo de tomar un tren, de utilizar un Pokémon con vuelo y llegar a verme aunque sea los fines de semana? Es que, a ver, Kelyn, no hay forma en que me digas que lo sientes. Medios hay. Que no quisieras es otra cosa. Debería haber previsto tu llegada. Después de todo hay un gimnasio Pokémon aquí. Era lógico que vinieras a Miraplya. Aún así, siempre he querido darte un tour especial por el cuartel general Ranger. A mí llévame a un club nocturno donde haya bailarinas. A mí, ¿qué me cuentas de los Rangers? Esta es la estación Ranger más grande en todo Tándor Occidental. Y como sabes, yo soy el jefe. Es un trabajo con muchas responsabilidades. Así que debes entender que he estado ocupado. Muy ocupado como para visitarte en Pueblo Moki. No quiere ir a un pueblo de leñadores y sembradores. Pero aquí sí, en un cuartel se queda en Miraplya. Maravilloso. No puede ser. Has crecido tanto, Pakoski. Viajando por la región por tu cuenta. Claro está. Yo era igual que tú a tu edad. Ah, yo era igual a ti a tu edad. Fui un cadete junior en la región de Amia. No sé qué decía. Dime, ¿cómo está ese chicoteo? Tú y él dejar un Pueblo Moki juntos. Si es que me han contado bien. Veo que aún sigue tus pasos. Tiene lo que se necesita para ser un buen líder. Tal y como tu padre. Mira, yo no sé si seas buen líder. Pero buen padre no eres. Me lamento interrumpirlo, jefe. Pero llegó una carta para usted. Una carta. Es de Cameron. En la nueva planta de energía nuclear. Otra cosa que no entiendo. Hay sistemas de almacenamiento Poké. Donde si capturas a un Poké y ya tienes tu equipo lleno. Automáticamente se va a un ordenador. A una granja con el profesor si tú lo quieres ver así. ¿Por qué siguen mandando cartas? ¿No les puedo haber mandado un mensaje? Un mail si quieres. Un fax. Por una carta. Me descojono. Pronto. La nueva planta será completamente operativa. Aún así. Una nueva planta de energía. Con tan poco tiempo de haberse destruido la anterior. Ah, ya recuerdo. Es que, amigos. No, no recordaba que nuestra madre había quedado atrapada en la planta que se destruyó. Pakosky. Sé que esto es repentino. Pero tengo que pedirte un favor. Necesito que vayas a la planta de energía Epsilon. Y entregues mi respuesta a Cameron. Es lo que les digo. ¿Qué te parece si mandamos un mail a Cameron a la nueva planta de energía nuclear? Oye, no. ¿Qué te parece si mando con una carta con mi respuesta a mi hijo, menor de edad, a exponerse a energía nuclear? ¡Qué listo que sos, Kelly! Es importante que tengas cuidado. Lucille, tu madre, desapareció en la isla hace 10 años. Mi madre desapareció en la isla. Y ella era, supongo yo, una persona profesional en el ámbito. Me mandas a mí, cabronazo, a tu hijo, a una planta de energía nuclear. Me parto. Es importante que nunca lo olvidemos, Pakosky. Por favor, ten esto. Ok, nos llevamos la carta de Kelly. Enviar un mensaje a la planta nuclear Epsilon. Y les diré que te esperen. Pero, ¿por qué no mandas el mensaje? O sea, tu respuesta, ¿por qué no la mandas junto con ese mensaje? A ver, yo sé que esto es parte de la historia. Y yo sé que esto es como se tiene que hacer. Pero es que, de verdad, de verdad, Kelly. El premio al peor padre del año. Creo que Cameron estará feliz de verte. Te acompañaría, pero debo quedarme a entrenar a los nuevos cadetes ranger. Pero estoy seguro que puedes defenderte por tu cuenta. Eres de mi misma sangre después de todo. Hasta la próxima, Pakosky. Maravilloso. Es que esto es maravilloso. No sé si tengo que recorrer los cuarteles de los rangers. A ver, denme cosas. Soy hijo del jefe. O sea, denme pokés. Denme... No sé, algo. Ítems que solamente ustedes tienen. Denme pepitas. Es más, denme pepitas. Eso lo puedo vender yo. Y si sí, no ha sido el mismo. Desde lo que le ocurrió a nuestra madre. Bla, bla, bla. Míralo. Debe tener muchas preocupaciones. Pero aquí está parado. Aquí está parado. Ah, bueno. ¿Tienes urgencia de que yo entregue la carta? Vas a ver tú la fiesta. Porque no la voy a entregar en este momento. No hay mucho. O sea, realmente es un edificio sin más ni más. Aquí deben de darme algo, ¿no? No, unas pociones, por lo mínimo. Unas vallas aranja. Para curarme. No. No. El edificio... Ah, mira. Antídotos. Ya que Chip en el capítulo de hoy no tiene ítems para nosotros. Por lo menos una enfermera nos da antídotos. Maravilloso. Con permiso. Bien. Ahora. ¿Podemos entrar al gimnasio? Necesito entregar la carta de Kellen a Cameron en la planta nuclear. Ah, vale, vale, vale. Primero tenemos que ir a la planta nuclear. ¿Me tendré que ir por aquí, por el puerto? ¿O como por dónde? Había un barco, ¿no? No. No había un barco. Entonces... ¿Cómo por dónde? A ver. Bueno, obviamente por el Subway seguramente no, pero... Ah. Ah, claro, 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 claro. Creo que ya sé por dónde es. Vamos a llevarnos. Esto. ¡Ladrón! Bien. Para farmear objetos que tengan los poques consigo. Hola. ¿Usted me lleva? No me lleva y nada más quiere que nos cuadremos. Pajar. ¡Eh! Yo tengo uno. Pero el mío ya está evolucionado. Eh... Air afilado. No, no. No quiero cambiar de poque. No quiero... Este... Perder el turno. Pero tampoco es que el pajar me vaya a reventar, sinceramente. Eh... Crítico. Lo hubieras hecho desde el principio. Eh... Tubjau. No sé bien que sea Tubjau, pero... Eh... Supongo que es tipo agua. Eso es un marinero. ¡Uh! Mamá. Eh... Impactrueno. Aquajet. Maldita sea. Tiene ataque de prioridad. Dime que lo hagas más de la mitad de la vida. ¡Tien! Pero lo paralizas. Eso es lo que me gusta, Chip. Ah, pero tiene ataque de prioridad. Ya no me gusta tanto. Bueno. Bueno. Eh... Chip al 22. Perfecto. Quiero aprender Chispa. Bien. Por fin un buen ataque. Vamos a quitar gruñido. Me la suda. Pero mucho. Ahora sí. Ahora sí ya con Chispa ya es mejor. Ok. Por aquí no podemos irnos. Por aquí no. Eh... Creo... Para todos los que ya han jugado... Eh... Pokémon Uranium. Anteriormente. Creo que estoy teniendo flashbacks de Vietnam. Creo que estoy teniendo flashbacks de Vietnam. Entonces... Eh... Creo que con un huevo... En... En el equipo... Eh... No va tan bien. A ver... Barbecue no es que sea el poke que más seguridad me da. Pero sinceramente... Creo que puede hacer un poco más a un huevo. ¿Saben? O sea... Creo yo. Pero vamos a continuar por aquí abajo. Porque nos tenemos que... Tenemos que regresar. Creo que había mencionado Keling. Que nos tenemos que ir por la ruta 7. Me voy a poner un repelente porque paso... Paso de... De estar encontrándome... A los mismos pokés. Que no pude capturar por cierto. Que no pudimos capturar. Que me decían también en los comentarios... Que... Que si Jimmy II muere... Pues ya tenemos a Jimmycito. Sí. O sea... Esa es una ventaja. Pero... Tampoco me encanta esa ventaja. ¿Sabes? O sea... Me hubiera gustado más otra cosa. Ustedes me llevan. Soy la bienvenida al crucero de lujo de Tandor. Lo siento. Pero no tienes un boleto. No podemos permitir que subas a bordo hasta que tengas uno. ¡Eh! ¡Eh! Pero soy hijo de Kelyn. ¿Entonces cómo me voy yo? ¿Cómo? ¿Cómo diantres me voy? ¿Cómo demonios planean que me vaya a entregar la carta? Quiero ver... Quiero ver... Quiero ver lo que dice la carta. Una carta... Usando el barco de la ruta 7. ¿Hola? ¿Hola? ¿Pero aquí estoy? Ah. Esta es ruta 8. Esta es ruta 7. ¿Y dónde está el barco de la ruta 7? ¿Qué? Si me permiten preguntar. Esto es lo único que no me gusta de los juegos que no conozco al 100. ¿Sabes? Porque si conociera bien este juego, sabría dónde está el maldito barco en la ruta 7. Pero no sé. Mira, ahí solamente podemos llegar nadando. Pero bueno. Esto es como si jugara Naruto. Perdón. Como si viera a Naruto. Esto es relleno, ¿saben? Y relleno del God. No, no cosas. Relleno del God. Pues no, no hay un barco. Ah, que aquí estás. Este barco ha llegado al sitio de construcción de la planta de energía nuclear Epsilon. Ey, espera. Tú no eres Pakoski. Tengo órdenes de llevarte la planta nuclear. Pero solo eres un niño. ¿En qué estará pensando el jefe Keling? Exactamente. ¿En qué diablos está pensando Keling? Ah, mira. El niñato. Yo también quiero ir. Ah, vaya. Ahora son dos niños. Creo que yo soy el marinero. Creo que yo soy el marinero en este mundo. Tendré que consultar a mi jefe sobre esto. Hola, jefe. Hay dos niños que quieren subir. Hola. Se me presentó algo aquí en la ruta 7. Estos niños quieren ir a la planta. Uno de ellos se parece al que nos mencionaron los rangers. El otro tiene cabello rojo. Muy alocado. De hecho, se parece un poco a usted. Que el jefe es Cameron. ¿Eh? ¿Es en serio? Bien. El jefe dice que debo llevarlos a ambos. No sé en qué está pensando, pero órdenes son órdenes. Así que súbanse. Genial. Voy a ver a papá. Según yo, Teo no ha pasado tanto tiempo sin ver a Cameron. Pues cuando nosotros nos despedimos en el pueblo Moki, se vieron. O sea, ellos estaban juntos. Yo sí he pasado años sin ver a Kelyn. ¡Guau! Aquí es donde trabaja papá. Este no es un sitio para niños. No sé en qué... Ah. Este no es un sitio para niños. No sé en qué está pensando el jefe. Teo. Pakoski. Bien. Llegaron ambos. Síganme, por favor. Papá. ¿Adivina qué? Ahora Pakoski y yo somos verdaderos entrenadores. Incluso tengo dos medallas. Mira cómo me la suda, Teo. Estoy muy orgulloso de ti. Parece que tuve razón al dejarte viajar por tu cuenta. Bueno. Aparte, se quiere justificar. Tuve razón en dejarte andar por tu cuenta. Viajar solo. O sea, el niño tiene cuatro años. Por favor, Cameron. Bueno. Aún no has visto nada. Solo espera. Voy a ser el mejor entrenador que jamás haya existido. Lástima que naciste en el momento en el que yo existo. Estoy seguro de que lo serás. Ahora, Pakoski. No se la puedes sudar más, Teo. Keline dice que tienes algo para mí. Ya veo, ya veo. No estoy seguro de cuál será su razonamiento. Pero tengo que respetar los deseos del jefe Ranger. Pakoski. Tu padre quiere que veas las ruinas de la vieja planta nuclear. Como sabrás, hubo un accidente que ocurrió aquí hace diez años. El accidente en el que perdiste a tu madre, Lucille. Tengo que admitir. Keline se ha obsesionado con ello desde entonces. Es entendible. Ese evento cambió su vida. Y también la mía. Estuve allí ese día. Después de todo, me habían llamado para hacer unas reparaciones. Todo estaba funcionando perfectamente cuando ocurrió una falla repentina. Traté de salvar a todos los trabajadores que pude. La última vez que vi a Lucille, se dirigí a lo más profundo de la planta. Intenté llamarle, pero desapareció. Nunca la encontraron. Ay, qué triste, de veras. Sé que esto debe ser difícil de escuchar. Tal vez ver la planta te ayuda a aceptar lo que sucedió. Está tosiendo. El Cameron ha estado expuesto a mucha radiación. Por eso tosé. Pero es muy peligroso. Aunque la radiación ha desaparecido. Hay algo muy extraño en los Pokémon aquí. Todos los Pokémon están... Pero hasta la coronilla de radiación. Por favor, Cameron, no seas así de imbécil. ¿Vas a poder explorar una planta nuclear, Pakowski? Genial, yo también quiero ir. Genial, yo también quiero ir. No, Teo. O vas a regresar al continente. Pero, papá, Pakowski puede ir. ¿Por qué yo no? Porque yo no soy mongolo. Como tu padre. No puedo permitir que vayas. Es muy peligroso. La solicitud de Kellen fue que vaya Pakowski. Se quiere deshacer de mí. Kellen se quiere deshacer de mí. O sea, premio 2022 al peor padre del mundo. Del mundo y subdivisiones. O sea, no del planeta Tierra. No del continente americano. O sea, tándor y regiones aledañas. O sea, es un descaro lo de Kellen. Y también las órdenes de Kellen fue que yo vaya sin traje que me cubra de la radiación. Ese también fue la petición de Kellen. Las vayas que hay afuera, creo recordar, que son... La vaya a medir. Creo que son para que aguanten... Para que los Pokés aguanten los ataques... Eh... Eh... Tipo nuclear, ¿no? ¿Es tipo nuclear? Sí, es tipo nuclear. Luego lo digo y no es tipo nuclear. Eh... Vayas, vaya. Saco de vayas. Aquí está. Si lleva un Pokémon, debilita ataques super eficaces de tipo nuclear. Efectivamente. Y Chip tiene algo para nosotros. Vaya Lichi. Vaya Lichi. ¿Qué hacía la Vaya Lichi? Ah, si le ayuda un Pokémon, subirá el ataque en un momento de apuro. Ok. Algo que no usaré, obviamente, pero... Pero ahí está. Bueno, amigos. Eh... Podemos capturar. Podemos capturar Poké y perfecto. Nos queda perfecto para terminar el episodio por aquí. ¿A quién tenemos de primeras? A Chip. Vamos allá. Vamos a ver. Primer Pokémon de ruta es un... Ok. Ah. Es que... Es que mira ese... Es que mira ese mirror, papá. En la ruta Tancún me había salido un... Es Kinetmunk, ¿no? El Poké. Ah, sí. Perdón. No lo leí. Nos había salido un Kinetmunk. Y por no capturarlo ya no pudimos... Perdimos un Poké en esa ruta. Y ahora nuestro primer Poké nuclear va a ser un Kinetmunk. Qué mal me sabe. Bueno, bueno, bueno. ¿Podrías... ¿Podrías, por favor, quedarte en la... En la Poké Ball? Una super, pues. Gracias. Bueno. Sí, sí, quiero ponerle un apodo. Toxin. Buah. Me sabe muy mal. De verdad, qué mala suerte hemos tenido con las capturas. Oye, ¿eso es un PC? Quiero ver, quiero ver cómo salió el Toxin. No, no hay PC por aquí, ¿verdad? No. No. No hay ningún PC. ¿Pero tú me curas los Pokés? Sí. Bueno. No hay PC. Pero por lo menos me curan los Pokés. Así que, después de confirmar que Keling es el peor padre del mundo, después de capturar otro Kinetmunk y ya estar donde se está construyendo la nueva planta de energía en Epsilon, amigos, vamos a dejar el episodio por aquí. Así que nada, amigos, ya saben, dejen un tremendísimo like, comenten, compartan, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones y nos vemos en el siguiente video. Amigos, que tengan un excelente día. Me estoy muriendo. Vámonos. ¡Adiós!